Los gringos están recibiendo una dosis de su propia medicina. Solamente en el principio de este año dicen que cada 60 horas se está dando un ataque en escuelas en Estados Unidos, un ataque armado. El último de estos, pues, a manos de este chico latino, Cruz, que manifestaba mensajes de odio, de racismo contra los negros, etc. ¿En qué cabeza latina puede pensarse eso, pues? Es decir, nosotros en Latinoamérica somos parte de una sociedad multiracial, multietnica, multilingüística, multicultural, y esto viene a enriquecernos, pues, plenamente. Pero, ¿de qué manera puede ser una persona, un chico latino, caer en cosas que son típicamente de la hermandad aria, de los yakuza japoneses? Es decir, ¿qué podemos decir? Estas personas están siendo manipuladas, fueron manipuladas, fueron sobreestimuladas psíquicamente por algún dispositivo, en el celular, en cualquier caca de las que todos estamos acostumbrados a comprar y a utilizar. La internet es un medio de manipulación, nos están enviando señales, mensajes, o es una manipulación intrafamiliar, venida de una mala crianza, una crianza despreocupada. Estas son preguntas que nos debemos hacer, pues, por supuesto. Si no, estamos amolados, ¿no? Atando caos, hoy nos viene una noticia donde dice, matan a una madre joven frente a su hija de 14 años. La madre en estado de estación, luego la niña se desmaya, etcétera. La madre está muerta, con un hijo de dos meses en el vientre. A las pocas cuadras capturan a otra mujer que la acribió, la mató. Cuando la capturan, la conminan y le dicen, y ella dice, ella responde, me ordenaron hacerlo. Las leyes, ¿en qué te puede favorecer que te hayan ordenado hacerlo o que hayas decidido hacerlo por tu voluntad? Es absurdo, porque si tú eres el autor del hecho, pues, ya te capturaron, estás aceptando la acción, pues, ya no hay nada más que decir, eres culpable y te toca la pena corresponder. ¿Nacemos buenos o malos? Yo pienso que nacemos buenos y nacemos malos. Por ejemplo, yo en un momento de mi vida decidí consumir drogas, por cualquier circunstancia que se pueda dar. En ese entorno de las drogas conocí el arte, amigos artistas, que eran drogadictos también. Y de ser un tipo malo para el arte, me volví bueno para el arte, pero en un entorno que era malo para mi organismo y mi mente. ¿Qué había pasado? Pues, mi sistema de relaciones buenas había fallado en promover en mi pensamiento un área de mi propio interés. Es decir, yo había sido criado de tal manera en un buen entorno que bloqueaba ciertas potencialidades que yo tenía adentro y que fueron despertadas en el otro entorno, en el compartimiento del lado, que es el compartimiento malo, a través de las drogas. Hace unos dos años se dio en Guatemala un episodio donde unas pandillas, generalmente la Mara Salvatrucha trabaja de esta manera, obligando a la gente a asumir extremos. Es la estrategia de ellos. Y ya lo está haciendo la Mara de 18, ¿no? Bueno, a este chico le dijeron que tenía que ingresar a una pandilla, etcétera, bla, bla, bla. Me imagino que le dieron un término para hacer ciertas cosas. El chico no quiso. Agarran al niño y lo tiran desde un puente. El niño queda con graves fracturas y muere. Voy a decir esto. Hay personas que nacen con la capacidad de evitar el mal. Y hay personas que nacemos o nacen con una discapacidad para evitar el mal. Y aquí viene un peligro grave para la sociedad. Y a esto me refería, quería criticar los puntos de vista del profesor Michio Kaku, un chinito simpaticón, de hecho un japonés nacido en Estados Unidos, pero que está promoviendo una de las ideas más franquestécnicas del mundo. El profesor Kaku dice, Podemos estimular áreas del cerebro para generar visiones y estados de conciencia. Por ejemplo, tenemos algo llamado The Gold Helmet, el casco de Dios, en el cual podemos estimular ciertas áreas del cerebro para que la persona empiece a experimentar o empiece a tener experiencias o sensaciones cuasi-religiosas. Ahora, lo triste de todo esto, bueno, yo después de muchos años de, bueno, tampoco fueron muchos años, pero algunos años de estar metido en las drogas, tener varias caídas, ataquitos, le llamamos acá, pálidas, y entonces al final decidí meterme a estudiar en la universidad y luego pues ahí adquirí un gusto muy, muy grande por el método científico. Entonces tengo que decir que estas personas, como el doctor Michio Kaku, son expertos, tienen mucha tecnología, pero son un poco brutos de la cabeza. Lástima que yo ni siquiera pensar en ir a Estados Unidos, pero a estas personas no les gusta escuchar razones y aquí estoy exponiéndote algo. Qué peligroso es estimular el cerebro sabiendo que existe todo un gran rango, una gran matriz de posibilidades para que nosotros podamos cometer actos de agresión contra nosotros mismos o contra los demás. Además, esto lo ha negado la ciencia conductual, la ciencia psicológica, la ciencia convencional en Estados Unidos durante décadas. En el libro de Proverbios se habla, se manifiesta, se expresa, o nos permite intuir que sí, efectivamente, nosotros, los seres humanos, nacemos con esa matriz, esa matriz de potencialidades para el mal y para el bien. y que una de las tareas de nuestra vida humana es aprender a movernos a través de esa matriz de tal manera que al final de nuestra vida, al final de nuestra presencia en este mundo, que es inevitable, podamos dejar la menor cantidad de daños hechos en nosotros mismos y en la sociedad. ¿Cuál es el error de los gringos? Los gringos quieren usar a las personas. Es lo que llaman algunos whistleblowers, es decir, sanadores de silbato, la tecnología de Nimrod, la religión de Nimrod, la religión nefilim. Es decir, los gringos quieren usar toda su tecnología para manipular a la sociedad. Y en Estados Unidos, ellos quieren manipular de alguna manera a todo el que se pueda. Quieren manipular a ellos mismos, quieren manipular perros, tiburones, animales, moscas, yo qué sé. Están locos, están obsesionados con la posibilidad que les da la tecnología para manipular la posibilidad. No saben a lo que se enfrentan, por supuesto.